La Dirección General de Protección Civil el día de ayer dejó sin efecto la alerta verde emitida el pasado 23 de agosto y a su vez emitió alerta amarilla a nivel nacional por presencia de una vaguada basada en el informe especial del Observatorio de Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente que indicaba formación y desarrollo de chubascos y tormentas entre moderadas a fuertes en horas de la noche de ayer y madrugada fue notorio. El Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en base a sus análisis técnicos científicos de esta oficina ve un comportamiento en el aspecto hidrometeorológico que no es normal sino que tiende a tener un aumento en la condición de riesgo o aumento de lluvia pues lógicamente ese informe se basa o le sirve a la Dirección General de Protección Civil para emitir cualquier tipo de aviso, advertencia o declara un nivel de alerta. El día de ayer es exactamente lo que se emitió, un nivel de alerta amarilla donde lo que nos quiere decir es de que todas las instituciones que forman el Sistema Nacional de Protección Civil se deben de activar, es decir, todas las comisiones y equipos técnicos sectoriales se activan para estar en condición de apresto activado para poder dar respuesta a una eventualidad. Las tormentas estuvieron acompañadas de abundante actividad eléctrica y se espera que continúen este día durante la tarde y noche. Sobre dichas condiciones bajo el análisis del Departamento de Reducción de Riesgo de la Dirección de Protección Civil, evaluando las condiciones de humedad del suelo, cualquier tipo de lluvias podría generar dificultades en el tránsito vehicular y pasos peatonales, además inundaciones y deslizamientos. En algunos lugares tenemos mediciones de la cantidad de agua que ha caído durante la noche, es decir, desde ayer, estamos hablando desde las 6 de la tarde hasta alrededor de las 2 de la mañana de este día, alrededor de 68 milímetros de agua en diferentes zonas del departamento. Claro, en algunas zonas del departamento llovió menos con respecto a otras. Entonces, ese es un volumen de agua bastante pesado, que claro, de continuar las lluvias, el suelo se vuelve más susceptible a deslizamientos, a caída de árboles, entre otros. En Morazán, durante la noche de ayer se registraron árboles caídos y un pequeño percance de un motociclista en el municipio de Corinto, mientras que la Comisión Departamental de Protección Civil y Municipales se activaron para dar respuesta a cualquier emergencia, ya que según el medidor cayeron más de 60 milímetros de agua solo en las anteriores horas. De acuerdo al pronóstico que se emite de parte del Ministerio de Medio Ambiente, sí, vamos a seguir teniendo lluvias. Recordemos que en Morazán, y siempre hemos dicho por sus características propias, de repente, aunque no tengamos oficialmente un reporte o un pronóstico de lluvias, acá siempre hemos tenido lluvias. Por lo tanto, debemos seguir en estado activo todas las instituciones, principalmente las que manejan la respuesta para poder estar en condición, como decimos, de acción rápida. En un comunicado dirigido a los medios de comunicación, la Dirección General de Protección Civil destacó que, al Ministerio de Educación, colegios privados, instancias de educación superior, públicas y privadas, recomendaban evaluar la suspensión de clases hasta la próxima semana. Según las condiciones climatológicas en cada lugar, en Morazán aún no han sido suspendidas. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias, informó Yasmin Ramos.